Ay que mañanita tan hermosa Antes de que nos alumbre el sol Miro como un bello manto blanco Va cubriendo mi linda ciudad Y hoy en esta fecha tan gloriosa Que vive mi linda intibuca Vengo a su gente laboriosa Soy de la esperanza Soy de intibuca Vengo a su gente laboriosa